Nuestro querido Mauro hubiese cumplido 74 años y creo que, como dije en aquel momento, es un acto de justicia y de amor por parte de América. Y ahí estábamos, con Johnny, estábamos con Leonor, su mujer, con el doctor Daniel Vila, con Gabriel Hochbaum, con Lina Parodi, Mariano Yudica, Mariano Yese, que trabajaron con él. La gran familia de América, recordando a Mauro Viale, porque el Estudio 2 ya lleva su nombre. El cariño, el amor que entregaba a su apasionado trabajo. Entonces, por eso, eran esos resultados magníficos. Yo creo que la excelencia profesional, disculpen los demás, pero es insuperable, es irreemplazable. Es una mezcla de todo, tristeza, angustia, alegría, orgullo. Yo siempre, viste, era como, no me tengo que diferenciar, no tengo que ser el hijo de... Y ahora es como todo lo contrario. Es como el orgullo de ser el hijo de mi viejo, ¿no? Esa placa, por más que es una placa fría, le da eternidad, le da eternidad. Porque yo quiero que todo el mundo pregunte quién es, quién fue Mauro Viale y yo contarlo con mucho orgullo. Cada vez tengo más orgullo de quién fue mi papá. El año 97 que transitamos juntos y es como, desde este mediodía con Mauro, hasta ese llamado terrible de Ventura esa noche que me lo dijo. Y bueno, y todos quedamos así como quedamos. Yo quiero que todo el mundo sepa que todos los que trabajamos acá no podemos estar por la pandemia. Pero querrían estar todos, querría que fuera un lugar donde pueda entrar toda la gente de América y sus familias para el homenaje. Pero bueno, la pandemia lo impide, por eso estamos nosotros, estamos en representación. Bueno, primero agradecerle a Leonor, a Jonathan, a Ivana que hayan venido. Para nosotros es un honor tenerlos acá en este momento. Esta idea nació cuando nos enteramos del fallecimiento de Mauro. En el directorio se nos ocurrió la idea de que tenía que estar presente Mauro en esta casa más allá de su presencia física. Fue ahí donde nació la idea de a este estudio llamarlo Mauro Viale para que siempre estuviera presente y colocar obviamente una plaqueta recordatoria.